Música Ok, ahora si, acercándonos a una persona, claro Como, ya, ya Yo iba a cortar mal porque quería mejorar y explicarle por qué me portaba mal, porque perdono Dios Claro, entonces ahora vamos a pedirle a Jesús perdón para que ores A ver, Señor Jesús, perdóname por haberme portado mal Señor, yo creo que he pecado contra ti y te acepto como mi Señor, como mi Salvador personal Ayúdame, ten misericordia de mí, en el nombre de Jesús Amén Música 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 Música